Conscientes de la situación que atraviesa el país a raíz de la escalada en el precio de los combustibles a nivel internacional y conscientes también de los esfuerzos que se han venido dando para paliar esa situación y aún reconociendo que la ley le permite a Recope solicitar ajustes tarifarios cada año, nosotros a nivel de empresa asumimos el compromiso de aportar nuestro granito de arena también en el sentido de que no vamos a solicitar un aumento tarifario este año.